En el mundo hay más de 4.300 millones de usuarios de Internet, más de la mitad de la población mundial. El 60% de los hogares del planeta están conectados. ¿Sabes cómo llega Internet a tu casa? Detrás de tu conexión hay una compleja red de comunicaciones similar a una enorme telaraña. Cuanto más robusta, más estable, rápida y eficaz. Como sabes, para tener Internet necesitas un proveedor de servicios. Un operador que lleve hasta tu casa el acceso a través de su red de transporte, mediante fibra óptica, cable o medios inalámbricos. Esta red se hace mediante un medio de transmisión, por ejemplo, una red inalámbrica, a través de un router o modem. Aunque te parezcan lo mismo, son diferentes aparatos. El router es más avanzado y permite conectar varios dispositivos a la vez, tu móvil, la tablet, la Smart TV. Cuando estás navegando, la información viaja a través del router o modem por la red y llega a un centro de datos. Los centros de datos son los equipos encargados de reunir la información de todos los usuarios de una zona y volcarla a la red. Pueden ser equipos a nivel local, regional y nacional. Desde el centro de datos, la información que buscas se transporta a su destino, lo que permite tener información de cualquier lugar del mundo en un instante. Cada día, las necesidades de infraestructuras de redes son mayores y más complejas. La banda ancha y el despliegue de la tecnología 4G, la próxima generación 5G… Redes cada vez más seguras e inteligentes para hacer posible un mundo digital que transformará por completo nuestras vidas. Redes cada vez más seguras al mercado.